Música Comisión de Contraloría de Independencia da a conocer sobre fiscalizaciones a panaderías de la jurisdicción. Convergencia Yaracuy se pronuncia ante visita del presidente Maduro en días pasados. Rotarac Club San Felipe Oeste arriba a su primer aniversario. Música Alin Silva, presidente de la Comisión de Contraloría, aportó detalles concernientes a las diferentes fiscalizaciones que han realizado en las panaderías del municipio de Independencia. Panaderías que por cierto están en las avenidas principales, que son las que más nos llaman la atención por el tema de las cosas. Nosotros en el Comité de Contraloría públicamente exigimos aquí que se cumpla entre el municipio de Independencia, el acuerdo nacional, que exige ahora que las panaderías utilicen el 90% de la harina de trigo en la comercialización del pan regulado, el pan francés y el pan campesino. Pan francés 100 bolívares, pan campesino 300 bolívares, 90% de esta elaboración y el otro 10% es lo que decía el panadero. Era un acuerdo que antes exigía el 70-30, ahora se exige el 90-10. ¿Qué nosotros decidimos hoy? Que las panaderías, algunas programadas para el tema de las colas, nosotros exigimos que el tema de las colas sea bastante mermada, ya que están siendo condicionados el pueblo, el pueblo de Independencia, el pueblo de Yaraquí, el pueblo de Venezuela, a que usted que lleva el papel moneda para comprar su pan haga la misma cola que Romani, que es la que agarra y compra con tarjeta de débito. No es posible que se haga el mismo condicionamiento de cola porque por eso es que existen grandes colas en algunos sitios. Otro condicionamiento de cola es que las horas, las horas de la venta del pan, cuando están programadas a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, crean aquellas grandes colas porque cuando usted va para la panadería a las 9 de la mañana, de las 8 a las 9 de la mañana, ya te están diciendo a las 10 sale el pan y eso crea grandes cantidades de colas de personas ya esperando el tema del pan, cuando la comercialización debería ser durante todo el día. Finalmente, hizo el llamado a la Asociación de Panaderos Zunde y Zunagro a una reunión con carácter de urgencia en los próximos días para debatir la problemática del expendio de este rubro en la localidad. Representantes de la unidad en la región, mediante rueda de prensa, dieron a conocer su posición en cuanto a la reciente visita del mandatario nacional Nicolás Maduro al municipio de La Trinidad. Las categorías que debemos expresar que fue un montaje y un choque mediático que se construyó y que fue elaborado por el gobernador del estado y por la misma alcaldesa del municipio de La Trinidad, donde de alguna manera quisieron dar, ver al país de que se está cumpliendo un año de lo llamado PLAC, que de alguna manera ese año permitía dar a entender de que se había solucionado el problema de alimentación en Venezuela. Algo que queremos de alguna manera ser un exhorte de decirle al pueblo yaracuyano, de que esto es completamente falso. El PLAC no solucionó en ningún momento el problema de alimentación en el país, con un proceso de distribución de alimentos lo que hace ver que es la carencia que ha tenido el Estado venezolano y poder solucionarse el problema que agobia a todos los yaracuyano y por supuesto a Venezuela. Un problema que radica en la falta de capacidad para generar alimentos en el Estado. Nada más recientemente en el día de ayer en el municipio de La Trinidad, se empezó a cobrar lo que corresponde a las cajas. Y es irónico que en ese caja que se separan en ese municipio y que van a ser supuestamente repartidas a partir de la semana que viene, porque no sabemos cuándo le entregan, pero sí cuándo le cobran y la emergencia que hacen para cobrarla de un día para otro. Es que los productos que allí aparecen, según la información que tenemos, son productos totalmente mexicanos. Es irónico, es absurdo que en el Estado yaracuyano, donde producimos azúcar, donde producimos harina, harina pan, no exista la posibilidad de que dentro de eso, claro, las cargas alimentarias, existan las azúcares yaracuyanas y las harinas pan yaracuyanas, ya sean las que producen, de la empresa promaza o las que produce el Estado. Ángel Pérez detalló además que la caja debería poseer un costo de mil bolívares, ya que la mayoría de los productos son subsidiados. Un grupo de jóvenes que conforman el Club Rotary In Action estarán llevando a cabo una serie de actividades desde el 10 hasta el 19 de marzo en la ciudad de San Felipe, enmarcadas al primer aniversario desde que se establecieron en la entidad. La presidenta de Rotarac San Felipe Oeste, María Lorena Zayet, contó los detalles. Nosotros estamos realizando diferentes actividades como lo es la de la abatización, realizamos una jornada de abatización de cuidado de aguas en la comunidad de Caja de Agua. También realizamos las diferentes donaciones de libros y estamos todavía recibiendo donaciones de libros de cualquier tipo, pero pueden ser específicamente libros de primaria, libros de cuentos, de lectura infantil. También estamos organizando una ida al hospital pediátrico y una entrega de cestas de insumos al hospital general de San Felipe, hospital central. Además de que estamos organizando también una ida al ancianato de Cocorote. Sachi agregó que también cuentan con un programa de lectura con la finalidad de mejorar esa habilidad en los niños y niñas que habitan en zonas vulnerables. Indicó que aquellas personas que desean hacerles llegar donaciones puedan contactarlos mediante todas las redes sociales con el usuario Rotarac San Felipe Oeste. Enrique Capriles Radonsky asegura que las condiciones están dadas para aplicar la Carta Interamericana. Ya los venezolanos ya ha quedado en evidencia con lo que pasó con el revocatorio y lo que ha pasado con las elecciones de gobernadores. Las elecciones de alcaldes también tienen que hacerse este año. No hay cronograma electoral, no hay ninguna convocatoria, ningún proceso electoral del país y no se puede hablar de democracia si no hay la oportunidad para votar. La democracia no es solo votar, pero sin duda jamás usted podrá hablar de democracia si no hay voto. Y en este momento en Venezuela el gobierno secuestró, no quiere elecciones, no quiere elecciones ni de juntas comunales y esa es la razón fundamental en este momento, más allá de todas las violaciones a los derechos humanos. A manera de conclusión manifestó que no existe un país de la América Latina que padezca una situación como la de Venezuela. Delce Rodríguez manifiesta que Almagro apoya sectores de la oposición para derrocar al gobierno nacional. Enemigo del pueblo de Venezuela, no quede la menor duda, lo que este señor ha venido haciendo contra nuestro país no puede ser catalogado sino de una agresión muy grave contra nuestra patria. Ese adefesio llamado informe sobre Venezuela, donde no fue consultada ninguno de los poderes de nuestro país, y el gobierno principalmente, que es con quien él tiene el deber de comunicar. Finalmente aseguró que tanto Almagro como la oposición buscan la intervención del país. El vicepresidente de Colombia renuncia para ser candidato en las elecciones de 2018. El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, confirmó este martes que este miércoles presentará de manera protocolaria al Senado su renuncia para no estar inhabilitado y poder ser candidato a la Jefatura de Estado en las elecciones del 2018. En el acto recordó que durante su etapa al frente de la vicepresidencia se reformó la constitución para quien ocupe ese cargo renuncia al menos un año antes de las elecciones para poder optar a la Jefatura de Estado. Y aunque aseguró no haber tomado una decisión todavía, no quisiera quedar incurso en la inhabilidad. China envía un mensaje conciliador a Trump, las Coreas y sus vecinos. El primer ministro chino, Li Akiyan, se esforzó hoy en enviar un mensaje conciliador y evitar que su país se ahogue en conflictos tanto comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea. En su única conferencia de prensa anual, Li eludió dar detalles concretos y tampoco realizó anuncios del calado, pero sí esmeró a fondo en ofrecer ante una audiencia global al lado más amable y diplomático del gobierno de Pekín, aunque sin renunciar a sus postulados tradicionales. Actriz venezolana Marixa Bustamante está en la dulce espera. La actriz venezolana Marixa Bustamante dio a conocer a través de sus redes sociales un video con la noticia de que se convertirá en madre. En este video, la bella pelirroja mostró una camiseta que dice Estoy super embarazada en inglés. La actriz ya tiene tres meses de embarazo. Cabe destacar que ella junto a Max Bustamante, su esposo, serán padres por primera vez. Alexandra Brown protagoniza videoclip de Chino. Hace una semana rodó el videoclip de su primer tema Quédate conmigo y precisamente quien se quedó con el papel de la protagonista para este esperado audiovisual fue la actriz venezolana Alexandra Brown. El mismo Chino compartió una imagen durante el rodaje y agregó lo siguiente Estoy impresionado con el talento y la entrega que le brindó Alexandra Brown en el video de la canción Quédate conmigo. Muy pronto disfrutarán este trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.